Música ¿Qué se llama? El arco de la puerta nueva o abierta El arco de la puerta abierta o nueva Bueno Ahora, ¿qué pasa? Esta era una puerta, realmente era una puerta Hacía parte de la muralla, entonces lo que hicieron es simplemente coger la muralla abrieron la puerta para poder que la gente adentrara Es más o menos la idea de este arco La calle que estamos nosotros se llama la calle de comercio La calle de comercio que sería esta La forma que tiene el arco es del siglo XVIII La forma que tiene este arco en este momento es del siglo XVIII Ellos lo consideran como un estilo rococó Yo no lo considero como ese estilo, pero bueno, yo lo considero como un estilo rococó Bueno, esta era una de las puertas medievales de la muralla Como estamos diciendo Recuerda que la muralla se tenía el efecto de ser defensiva Fue construida por un señor que se llamaba Dennis Y restaurada posteriormente por el rey Fernando Ahora, ¿qué pasó posteriormente el obispo Diego de Sousa en el 517? En todos los monumentos el escudo de él Este es de don Gaspar Arriba tenemos una escultura ¿Qué os parece la escultura? La figura de una mujer fuerte Representa el ciudad de Braga El divino y el militar Y el rey y los nuevos arzobispos entraban siempre por aquí Y del arco de la puerta abierta Nunca tuvo puerta el arco, siempre abierto Los otros siete, sí, cerrados en la muralla Pero en el siglo XVI había seguridad Y se quedó abierta el arco, siempre así Abierta nunca tuvo puerta Por eso tenemos un jefrán en Portugal Cuando alguien deja una puerta abierta en nuestra casa Le preguntamos ¿Eres de Braga? Dejas las puertas abiertas en todo Portugal Y hicimos así Debido al arco de la puerta